Vale, hasta luego, chao, 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 chao Gracias, gracias por participar Gracias, adiós, buenas tardes Estoy viendo, estoy viendo Vale, escóndete, escóndete Uff, es lo bueno de haber hecho esto en una granja Tengo mucho sitio para esconderme Vale, perfecto Uno menos, este ha sido fácil realmente Sí, este ha sido fácil Solo eso, que no sabía si podía salir Como he hecho y matarlo así sin más Y sí, sí he podido, así que bueno, ya está Si no hubiese salido bien eso, pues me habría calentado Porque había significado Pero hay que repetir otra vez Lo del lugar teniente este y no me apetece Vale, cinco o nueve Llevamos ya más en la mitad Teniendo en cuenta que la mitad son cuatro y medio Y vamos a por los cuatro que faltan Vamos a por el primero, aquí abajo Vamos Vámonos, vámonos, vámonos A ver quién es Y cómo tengo que actuar Eh... ¿Qué haces? No lo sé Creo que este... Mira, este ha sido el único que he matado en sigilo De verdad He salido de entre... De la nada Lo he matado Y me he escondido rápidamente Ha sido... Ha sido casi el único Que hemos hecho en sigilo de verdad Porque el otro no... El otro no lleva esto de sigilo Ha llegado al barco, lo he matado Y después me están persiguiendo todo el mundo A ver si lo verás A ver este ¿Qué se cuenta? No arruines nuestro trabajo Florencia está enferma Y tenemos que curarla ¿Cómo? ¿Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder Sí Bueno Eso está a punto de cambiar No No me cogerás Sabonarola se enterará de tu traición Guardias Guardias No, guardias no Por favor Persiga el doble y hace callar Antes de que llegue a Sabonarola Cada vez más alto Voy a tener que subir, ¿no? Voy a tener que subir Vamos Vamos por arriba Que no me tiren Que no me tiren Que no me tiren Y que no vengan aquí los ágiles A tocarme los huevos Pero me da bien que sí, ¿eh? Persecución, ¿eh? Persecución es interesante ¿Eh? ¿Pero qué giro ha hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder ¿Qué empezamos, tío? Ya empezamos con la mierda Yo creo que ya lo he perdido, ¿eh? Yo creo que ya lo he perdido Reduce la distancia con el objetivo Sí, lo intento Lo intento, lo intento Lo he tenido al lado, ¿eh? Lo he tenido al lado para matarlo Salta, hijo, ¿eh, tío? Joder, hay veces que no salta, tío No entiendo por qué hay veces que no Salta, me va a tirar Me va a tirar Me cago Los guardias Los guardias Podría ir a la mierda Los guardias ¿Eh? Podría ir a la mierda Sí, el que no voy a coger yo Es al objetivo Sube, 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 sube Rápido Yo creo que ya no llego, ¿eh? Bueno, estaba yendo andando Corre, corre, corre Me dejas en paz, tío Vale, uf Pues hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado Pero porque de repente He empezado a andar En vez de correr Pero me sacaba a distancia Requiescat impache Requiescat impache Y ahora Pues mira, pues paso de huir Te mato Eh, no Me había parecido ver a uno aquí arriba, ¿no? No hay nadie más aquí arriba A ver, os mato Pero si venís, claro Eh, ¿por qué los marca en rojo Si no hay Si no hay nadie viéndome? ¿Por qué los marca en rojo Si no hay nadie viéndome? Es que eso os digo que decir, ¿sabes? Nos estaba marcando en rojo Como si me estuviesen viendo ahora mismo Y no había absolutamente nadie Vale, hemos acabado con este lugar teniente Justo tenemos uno aquí al lado Así que, mira, pues no vamos a tener que movernos mucho ¿Dónde es? Ah, ¿qué? Sí, mata a todos los lugar tenientes Sí, sí, lo sé, lo sé Llevamos 6 de 9 Hola, buenas tardes Chao Eh, bueno Problema tuyo Tú eres el que Ha querido tocar los huevos Pues muerto Vamos por abajo Ah, a ver Antes de entrar Tenemos aquí al médico Ah, aquí Sí, sí, sí Pues que me reconstituya A mí, anda Dame 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 vida Dame vida Llevamos a por el séptimo, tío Quedan 3 Llevamos ya a 2 tercios de los lugar tenientes Uy, un monje Los últimos sacramentos Escala del Duomo sin que te vean Y no dejes que el sacerdote hechizado siga predicando Uf, eso es el latín, eh No es el latín, la verdad Nunca he estudiado el latín Lloro de ciencias Lloro de ciencias ¿Dónde está? Cuidado Hay uno por aquí abajo, ¿no? Uno no Tres Uf ¿Dónde tengo que escalar? Tengo que escalar el edificio este Pero no sé por dónde La verdad que no sé por dónde Hay que escalarlo Vamos a vendarlo por aquí Vale, parece que sí Que por aquí puedo subir Por aquí podemos subir Hay uno justo ¿Dónde? No sé, ¿eh? Baja la cabeza, baja la cabeza Anda Vale Tengo más fuera Aquí estoy viendo otro Así que tendremos que matarlo también Cuidado que hay uno por allí Pero yo creo que el de allí Pero yo creo que el de allí no me va a ver Vale Está rival del todo este tío Este de aquí abajo no me va a molestar en principio A no ser que se gire ahora No, pero mira Ya aunque se gire Yo creo que no lo veo Vale, vale, vale Vale, menos mal que le he pegado un tiro Porque este estaba Este estaba que me veía Este estaba que me veía Este estaba que me veía Y la única opción era pegarle un tiro Vale Y ha salido bien Ha salido bien Vale, pues yo creo que ya lo tendríamos hecho en principio Yo creo que en principio ya Este tío está aquí arriba Ahora bien No sé si habrá guardias No puede ser que haya guardias Pero bueno Hasta aquí hemos subido bien Aquí está el tío, a lo suyo Vale ¿Dónde está? ¡Estamos arriba! Oye, ¿quieres saltar? No, allí nada, allí nada Ah, está aquí, está aquí Hola, buenas tardes Cállate un poquito, anda Cállate un poquito De todas formas, este tío tampoco creo yo Que estuviese influenciando mucho a la gente, ¿no? Pero de todas formas, este tío estaba aquí arriba A lo suyo, ¿no? No estaba influenciando a nadie, ¿no? Creo No lo sé No lo parece al menos Bueno, desde aquí como bajo Porque recuerdo que aquí estuve la otra vez Tuvimos creo para Para una tumba de asesino Pero no sé cómo No sé cómo me fui de aquí, ¿eh? No sé cómo me fui de aquí Pero he encontrado alguna forma, ¿no? De De pegar un saltito por aquí Buah, he visto ahí Vale, ahí lo he visto Perfecto Uf, tremendo salto, ¿eh? Como para matarse Como para matarse tres veces Vale Chicos Quedan dos Quedan dos, quedan dos, quedan dos Y acabaremos con los lugartenientes Esa bonarola Y hombre, después de los lugartenientes No hace falta ser un genio Para saber que vamos a ir a poner Vamos, es bastante evidente Y hay ganas ya de matar al monje este Porque los lugartenientes Hay alguno que ha estado un poco pesado Aquí pasa algo raro ¿Dónde está todo el mundo? No lo sé No sé de qué estás hablando, Becho Lo que sí sé es que hay que subir Y no sé por dónde ¿Aquí agarras? Sí Vale, parece que por aquí puede ser la subida ¿No? ¿Y eso de que dónde está todo el mundo? No sé No sé a qué hacer referencia Vale La misión es Aquí dentro Ah, vale Esto, ¿no? Esto está vacío La verdad que sí Está vacío Está vacío ¿Qué pasa aquí? Asesina al capitán de la guardia De rango en rango ¿Voy a tener que matar a los guardias? Sí Va a ser un combate, ¿no? Una lucha Hostia Pues mira, pues hemos empezado bien Ni tan mal, ni tan mal Ahí con dos asesinatos Venga Bueno Vamos a ir matando a los que podamos, ¿no? Venga Los contraataques a esta gente Van a ver cómo le entran Los contraataques a esta gente le entran Buah, mira Mira Venga Venga, hasta luego Los ágiles estos te esquivan mucho Pero los contraataques se los comen Y, vamos Miren de uno ¿Vienen más? Venga, que vengan más Están los arqueros Los arqueros también me van a atacar Vale Otro fuera Simplemente tengo que esperar a que me ataquen y contraatacar Para matar a esta gente eso ha sido fácil Mira, ¿quién viene? ¿Quién viene? Dios Listo No lo sé No lo sé, pero voy a empezar aquí a pegar tiros Voy a empezar a pegar tiros Pues no sé si aguantaré eternamente Pero los arqueros Pero los arqueros me los he Me los he fundido ¿Tendrán balas por aquí? Sería maravilloso que tuviesen balas Ya está Terminado el discurso No viene nadie más a atacarme Bueno, me disparan algunos arqueros Ah, que vas a huir Que vas a huir No huyas No huyas No huyas No huyas Me da a mí que os voy a tirar una granadita de humo Y Tú estás Muertísimo Tío, las bombas de humo las utilizo poco Con lo útiles que son, ¿eh? De hecho, para hoy debería utilizarlas ¿Y orgulloso? No Sabonarola te embrujó ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagueé con él? Ah, debería haber sido más fuerte Como yo Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiesca Timpache Requiesca Timpache Vale, y ahora mientras está el humo aquí Me voy ¡Hostias! Sí, sí, me voy pero me voy a matar Me voy pero me voy a matar A ver, ¿qué implica que yo haya muerto aquí ahora después de asesinar al capitán? ¿Qué implica? ¿Implica que tengo que matarlo otra vez? ¿Implica que me pones otra vez en la situación de tener que huir? ¡Hostias! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Voy a matar a estos? ¿Necesito matar a estos? No sé, es que me surge la pregunta ¿Necesito matar a estos? Bueno, no son difíciles de matar, ¿eh? Si me van atacando rápido Cuanto más rápido me ataquen, más rápido me mueren Esto eso sí ¿Vale? ¿Quién viene ahora? Venga, sois dos ya No solo sois dos Y tú el último ¿Vienen más? Venga, sí, vienen más, vienen más A ese le voy a pegar No, 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 no Vale, eh, fíjalo ¿Quién viene? ¿Tú vienes? Venga, siguiente Venga, esto que sea algo rápido, tío Atacadme rápido y cuanto a dos veces caís Antes de estaris muertos Y antes me voy a por el capitán Venga, sois dos Otra vez Venga, 50-50 Tú, fuera ¿Qué sientes? ¡Eh! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado, eh! ¡Me ha dado! ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Eh! ¡Eh, chido! ¿Te estás rayando o qué? Ahora Bueno, no podré aguantar eternamente Pero sí podré pegarle algún que otro tiro aquí a tus A tus arqueros y a tus cosas Sí podré pegarles algún que otro tiro Eh, vale ¿Me fijas, por favor? Vale Eh, pilla aquí el cañón Vale Cárgalo Le pegamos otro tiro a este Y... Arriba que voy, crack Vámonos Venga, rápido, rápido, rápido Y lo hacemos igual que antes, eh Lo hacemos igual que antes Le metemos una... Una granadita de humo Una granadita de humo por aquí Y muerto Vale, y ahora, por favor Sin matarme yo solo después, ¿vale? Sin saltar desde los tejados Yo era tan cruel Y orgulloso Bueno, esto es el mismo diálogo que hemos visto antes, evidentemente Sabonarola teme Ahora voy a intentar no matarme yo ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte Deberías Como yo Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiescat impache Requiescat impache Vale, ¿y ahora qué? Ahora tendré que buscar algún sitio por ahí No hay por aquí No, no hay por aquí Estoy buscando... Tío Besados los tíos estos rápido Estaba buscando un sitio para hacer un salto Pero no Un sitio para saltar, tío Me voy bajando, me voy bajando Aquí hay una pluma Coge la pluma, joder Pero, he hecho ¿Eres tonto o qué? ¿No puedo ir de pie por aquí o qué pasa? Mentira Pues tírame, hijo Pues tírame Pues tírame A ver si me siento aquí Ojo Creo que no me estaba viendo nadie Así que va a colar, eh A no ser que venga un rastreador Cuela Ah, están perdiéndose ya Están perdiéndose Vale, chicos Pues solo nos va a quedar un lugar teniente que matar Y con eso estaría todo listo para atacar a... Sabonarola Queda uno Oye, tío Déjase perseguirme, por favor Ese uno que queda Gracias Gracias Un poquito pesado, eh, crack Un poquito pesado Vale Chicos Ocho de nueve Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Y está aquí Vale Eh, vamos a visitar antes esta tienda de arte Pues mira Pues porque ha pillado aquí cerca Vale, no hay cuadros Parece que... Parece que las tiendas de arte No cambian Dentro de la misma ciudad Son todas iguales Eso al menos es lo que parece Oye, a estos de Gorgia Siempre los... Los mato Pero no me dan nada Y es porque creo que tengo que saquearlos Creo que la recompensa de estos tíos Está saqueándolos Bueno, eh... Vamos a... Paso del tío ese No iba a ponerme a perseguirlo Y tampoco No sé qué recompensa te puede dar Si lo saqueas dinero Tampoco Tampoco es algo Esencial Bien Guardia por ahí Tengo 80.000 florines No, si de dinero ya... Vamos bastante sobrados, eh Voy bastante sobrado de dinero A ver tío En serio ¿No me vendéis algo para que pueda llevar más munición? No me venden nada para que pueda llevar más munición Lo que se puede hacer es comprar más munición aquí, eh Que he gastado varias... Varias balas Vamos a recargar arrojadizos Vamos a recargar las bombas de humo Y vamos a recargar las balas Vale Adiós, adiós Chao, chao, chao Eh... Vámonos al... Al último lugar, teniente Por favor Por favor, el último, eh Joder, han sido... Han sido bastantes, eh Pesado el del barco El del barco ese Yo... El más molesto, sin duda Y este último me ha gustado realmente Es muy sencillo, amigos Si queréis que os atendamos Tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe ¿Esto es un médico? Asesina al doctor sin que te vean Pura preventiva En serio, tío, es un médico también... Corrupto Fuerte, fuerte Uf Vale Está allí en medio Eh... Pues a ver cómo lo hago, eh Esta gente va en movimiento De momento voy a seguir con ellos No sé a dónde van Pero de momento voy a seguir con ellos Chao, si van a salir de aquí, no Vale, eh... Son bastantes guardias, eh Hay dos hackeros Vamos a sentarnos por aquí Tranquilamente Me voy a ir acercando poco a poco, eh Poco a poco, poco a poco Nos vamos acercando poco a poco Estos pasan para allá Voy a sentar aquí Vale, y de aquí tengo que ir al grupo ese Que está ahí Escuchando las palabras del doctor Hay tres guardias delante Eh... Porque desde arriba Desde arriba No sé si voy a poder matarlos Nada, además no me puedo poner a escalar por aquí en medio Si están los guardias persiguiéndome Bueno, no persiguiéndome Si están los guardias viéndome Mejor dicho Vale, estos se mueven Aquellos se van para allá Es decir, ya no están en campo de visión Y en cuanto estos se vayan Yo me puedo meter Por aquí Vale, y ahora Yo creo que si he hecho a correr Yo creo que si he hecho a correr Lo tengo, eh Incluso podría Probar a tirar uno de humo Porque el cañón oculto no me deja asusarlo, ¿verdad? El cañón oculto no me va a dejar asusarlo Pues yo creo que si he hecho a correr Lo mato Si he hecho a correr aquí en palante ¡Eh! Me ha pegado un empujón, tío Me ha pegado un empujón el guardia este ¡Ja! No me lo esperaba esa, eh No me lo esperaba para nada ¿Qué jodio me ha pegado un empujón, tío? ¡Eh! Tendría que haberlo bordeado un poco más al guardia ese Tendría que haberlo bordeado un poco más A ver, otra opción Eh... Escalar Matarlo desde arriba ¿Qué pasa que ha pasado? No, no, no voy a ningún sitio No voy a ningún sitio Me voy, me voy Tranquilos Tranquilos que me voy Tranquilos que me voy Y subo por aquí Porque, bueno, por el otro lado no podía Así que... Yo he visto Vale, subo por aquí ¿Qué pasa si subo por aquí? Pues lo primero es que parece que hay un arquero por aquí Eh... ¿Dónde? ¿Aquí? Hola, buenas tardes Vale, este me ha detectado pero parece que no cuenta ¿Cómo he llegado hasta ahí? Pues mira Pues estoy viendo el camino muy fácil por aquí arriba Así que... Ah, por ahí Pues al final va a ser este lo más fácil, eh Ir por aquí arriba Bueno, a ver Hay dos arqueros Vale, vamos a pegarle un tiro Hostia, eso sí Va a caer el cadáver La decisión es vuestra Seguir apoyando a los Medici Que, como sabéis Hace tiempo que huyeron de prudencia O aceptar a Sabonarola Aquel de allí, ¿qué pasa? Aquel de allí no me está gustando nada Vale, se ha dado la vuelta Vale Vale Y este señor Pues mira, están escuchando los disparos, ¿no? No puedo matarlo desde arriba Joder, qué jugador Señor, no puedo matarlo desde aquí arriba Es que si no puedo matarlo desde aquí arriba Mmm ¿Qué se me ocurre? Están todos los guardias por aquí, eh A ver, se me ocurre Se me ocurre Lo tiro Si los mato Si los mato No se van a enterar, claro Lo que pasa es que no puedo matarlos a todos Bueno, tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Pero no cuela, eh No cuela No cuela, no cuela, no cuela Bueno, tío, ya empezamos con el sigilo y las tonterías, tío Si es que asesino a estos dos Y mato después al otro Si voy a tener que huir de los guardias igualmente Pero los juegos se empeñan Que tengo que hacerlo en sigilo Bueno, vamos en sigilo Quiero en sigilo Bueno, vamos en sigilo A ver, voy a moverme con el grupo este No, no, no te resulta familiar Uf, ha estado a punto de detectarme Ha estado a punto de detectarme No, no, no me conocéis No me conocéis Vale, igual me tengo que colar con los monjes estos aquí, ¿no? Hola, señora monje Me voy a colar con vosotros, eh Ah, claro Si me colo con los monjes estos Ah, pero os vais No, pero no os vayáis No os vayáis No os vayáis, no os vayáis Los monjes estos me lo han liado Estaban ahí arriba Puedes sentarme Siéntate Vamos a nada, vamos a nada Tranquilos, tranquilos No, no, tranquilos, tranquilos A ver, ¿por qué han venido a por mí? Y se ha plantado delante Y ha intentado atacarme con el hacha Pues esa es la pregunta que yo tengo, la verdad Esa es la pregunta que yo tengo No sé si alguien me la puede responder Pero ¿por qué ha venido el señor este A meterme con el hacha? Cuando yo estaba ahí, sentado, tranquilamente Tranquilo, sentado No puede estar a nadie Vale Vamos a ir moviéndonos un poquito Estos se mueven Yo me muevo Hola, ¿qué tal? Vamos con mis amigos los monjes De aquí de los monjes A sentarme aquí Que bien lo mato Vale Vale Uf, me estaba así medio detectando Pero vale, 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 vale Me he podido acercar para matarlo ¿Has derramado la sangre de un sanador? No He derramado la sangre de un tirano Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso Entre este mundo y el otro Ese poder acabó embriagándome Aún sigues embriagado Sí Tu muerte no será en vano Requiesca a ti, Pache Haber, hola chicos ¿Qué tal? Ey Eh Adiós, adiós Pero, y vosotros ¿Qué hacéis? ¿Me dejáis? Adiós ¡Dadme en paz, tío! ¡Qué pesados! ¡Por favor! ¡Qué pesados, por favor! ¡Qué pesados! ¡Qué sello! ¿Vais a venir ahora vosotros también aquí a tocarme los huevos? ¡Cándote! ¡Cándote! ¡Vale! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Los nueve lugartenientes! ¡Muertos todos! ¡Sí! ¡Llévate a la gente! ¡Llévate a la gente de aquí! ¡Llévate a la gente de aquí! Y... ¡Déjame ir a por bombas de humo! ¡Que son muy útiles! ¡Y yo las utilizaba realmente poco! ¡Déjame ir a comprar! ¡Anda! ¡Déjame ir a comprar alguna que otra! ¡Vale! ¡Mato a todos! ¡Ya están todos muertos! ¡Ya están todos muertísimos! ¡Vale! ¡Nos curamos! ¡Nos curamos y ahora por munición! ¡Ah! ¡Por munición aquí! ¡Qué precios tan increíbles! ¡Y ahora! ¡Pues hay que ir a por Sabonarola! ¡Hay que ir a por Sabonarola! ¡Ehhh! ¿Que está? Bueno, ¿se dónde está? ¡Ah! ¡Aquí, joder! En el palacio este, ¿no? ¿Está en el palacio este? ¡Pues sabrá que ir a por él, chicos! ¡Habrá que ir a por él! ¡Pero iremos en el siguiente episodio! Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Skou�ρχía La presencia Seguro Li Le No 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 Un